Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos, desde Extremadura lo soñamos, lo trabajamos y lo conseguimos después de 28 años. 28 años de gobierno socialista forman parte de la historia de nuestra comunidad autónoma, de la memoria histórica, de la buena, de la que hacía falta para el pueblo extremeño y que ahora, con honor y con orgullo y con dedicación, dedicamos mañana, tarde y noche y hasta la última gota de nuestro esfuerzo, porque el momento lo requiere. Fijaros, tenemos una comunidad autónoma que le han quedado como un solar, como un solar, 2.600 millones de euros de deuda, 120.000 parados y 30.000 millones de euros invertidos, que cuando se traducen en pesetas son 5 billones de las antiguas pesetas, gestionadas por gobiernos socialistas para que Extremadura no esté destacando entre las comunidades autónomas, sino que tenga los índices de desarrollo más escasos del conjunto del país. Esa es la herencia que recibimos. Eso es lo que hemos encontrado en los cajones. Alguien me decía, dice, ¿qué has encontrado en los cajones? Pues muchas facturas, mucho gasto comprometido y una tijera que lleva grabado la leyenda de tus antecesores, los socialistas de Extremadura. Eso es lo que han quedado en esta comunidad autónoma y en muchas otras comunidades autónomas. Es una cornada importante la que tiene la comunidad. Está herida, pero no está muerta. Y desde el primer día, desde el 8 de julio, que tuvimos la responsabilidad de gobernar nuestra tierra, aplicamos un torniquete, aplicamos la austeridad, aplicamos lo que marca el sentido común, aplicamos reducir a la mitad los altos cargos del personal eventual, aplicamos eliminar todos los coches oficiales que tenían directores generales, jefes de servicio, secretarios generales, aplicamos el sentido común de las familias españolas y las familias de nuestra tierra. Y en el 2012 tenemos que limpiar esta herida que han quedado. Tenemos que ir limpiando esa herida en forma de deuda, en forma de déficit, en forma de restarle oportunidades a un pueblo que quiere ganarse el futuro, que quiere trabajar para ganarse el futuro. Y lo vamos a hacer con valores. Lo vamos a hacer diciéndole a la gente la verdad. Lo vamos a decir, lo vamos a hacer mirando a los ojos de la gente, no mintiendo con los presupuestos, no mintiendo nunca con requiebros dialécticos, no cambiando el fondo como han hecho algunos para disfrazarse, para que parezca que son otros cuando siempre son los mismos. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Hay que aplicar la política de la verdad, la política del sentido común. Hay que saber que detrás de cada número hay personas. Hay que saber cuáles son las prioridades. Hay que saber que tenemos un plan para Extremadura, igual que Mariano Rajoy. Tiene un plan para el conjunto de nuestro país. Y tenemos que hacer cambios. Tenemos que cambiar el rumbo. Y tenemos que apostar por aquellos que lo necesitan. Por esos autónomos, que ahora más que nunca son autónomos porque están a su suerte sin un Gobierno de España que les ampare. Por esa pequeña y mediana empresa que cada vez es más pequeña y menos mediana. Por esas familias que necesitan también del apoyo y el amparo de políticas del Gobierno de España. Lo ha dicho Juan Vicente Herrera. Y por esos agricultores y ganaderos que durante generaciones han sacado lo mejor de la tierra y que en este momento no tiene un Gobierno que lo defienda. No porque no sepan idioma los ministros. Porque no tienen ningún interés. Porque lo único que han visto del campo, del campo, ha sido los programas de la dos cuando tienen un rato después de comer. Así no se defiende el interés de los agricultores y ganaderos de comunidades donde tiene tanta importancia como es la nuestra. Ahora se está negociando la futura PAC. Ahora tendrían que estar los gobiernos, el Gobierno de España, defendiendo con uñas y dientes. Y no que están en un proceso de interinidad. Están deseando cogerla de Villa Diego y que pase cuanto antes el 20 de noviembre. Pero ahora, hasta el último día que se cobra la nómina por este Gobierno, tienen que estar dando la cara por el pueblo español, por lo menos si no lo han hecho en estos ocho años, que lo hagan en estos dos meses que les queda. Tenemos que sumar entre todas las comunidades autónomas. No podemos estar formando 17 taifas en España. Nos miramos con demasiada frecuencia de reojo unos a otros. Fijaros. En la Unión Europea el debate que hay es hacer, al final, una armonización fiscal. Y tenemos 17 modelos en España. Tenemos que sumar porque lo que es bueno para Extremadura es bueno para Valencia. Lo que es bueno para Valencia es bueno para Madrid. Lo que es bueno para Madrid es bueno para Galicia. Nosotros no somos 17 taifas. No somos 17 miniestados. Somos un país del que nos sentimos orgullosos. Que se llama España. Que tiene 17 comunidades autónomas. Que necesitan de un esfuerzo colectivo de arrimar el hombro. De arrimar el hombro siempre en el mismo sentido. De esta crisis no salen unos sí y otros no. De esta crisis o salimos todos o nos hundimos todos. Y solo hay un camino por respeto al pueblo español, por respeto al pueblo extremeño. Que es salir adelante con talento, con inteligencia política y con un gobierno presidido por el Partido Popular y presidido por Mariano Rajoy. Por la responsabilidad, por la política de la verdad, por las ideas, por los valores, por el cambio, por el futuro, porque ya está demostrado. Porque no hay que hacernos las pruebas del algodón a nadie para saber que sabe gobernar el Partido Popular. Y sobre todo, porque ahí fuera hay muchos indignados. Y hay que ayudar a esos indignados. Y los indignados son los 5 millones de españoles que están en paro. Que no se manifiestan en tiendas de campaña. Que lo hacen en silencio, metiendo dientes para sacar a su familia. Por 5 millones de indignados que tienen la oportunidad, el 20 de noviembre, de cambiar el curso de la historia de España. Esos son los indignados que a mí me preocupan. Los 5 millones de españoles que le piden respuestas a un gobierno que no está ni se le espera. Por lo tanto, el mensaje es el mensaje de cambio. Y el cambio lo encarna el Partido Popular. Lo otro es el recambio. Lo otro no vale. Lo otro, aunque lo veamos echando en un parquímetro monedas para una escoda, no lo creáis. Que no sabe lo que es un parquímetro ni conducir de tantos años en un consejo de ministros con coche oficial. Que no vale con quitarse la corbata. Que no vale. Que no vale hacerse fotos yeyé. Que aquí la prueba del algodón es no prometer, prometer y prometer, sino hacer, hacer, hacer. Que para eso ha estado 8 años en el Consejo de Ministros del Gobierno de España. La gente... Esto ya no cuela. A la gente ya no se la puede engañar. Pero no está nada ganado. Queridas amigas y amigos, las encuestas dirán lo que quieran decir. Las encuestas son flor de un día. Pero hasta el 20 de noviembre quedan muchos días. Tenemos la obligación de llevar el mensaje del Partido Popular, el mensaje del cambio, el mensaje de la esperanza y del progreso de nuestro pueblo, hasta el último rincón de España. Con la cabeza muy alta. Porque la gente nos está esperando con nuestro mensaje. Hasta el último segundo. Y a partir del 20 de noviembre, como decía la otra, a meter dientes y a gobernar España, que lo están esperando el pueblo español, más de 40 millones de españoles. Nada más. Muchas gracias a todos.